Por cualquier momento es bueno si me preguntan sobre Charly García porque... ¿Sos fan de Charly? Soy muy fan de Charly García. Nunca lo viste, nunca lo conociste. El otro día subí un video de Quién quiere ser millonario, programa muy conocido mundialmente que empezaron a dar en Argentina. Este video tuvo mucho apoyo y lo que más me pedían es que suba una segunda parte. Como me empezaron a mandar nuevos capítulos de este programa y cosas nuevas, como cuando Del Moro metía la pata con un ciego y boludeces así, decidí hacer la segunda parte. En el primer video explico en qué se basa el programa, pero bueno, se lo resumo en este. Pregunta-respuesta. Si contestás bien, jugás por más plata. Si contestás mal, te vas para las casas. Y bueno, vamos a darle caña. Vos sabés que un día yo estaba haciendo un sorteo en la radio, regalando unas entradas para un show, ¿no? Y se llama por teléfono y se le gana un chico novidente. Y le digo, bueno, esta noche te vas a ver. Y cuando es claro, yo le digo, te vas a ver el show, yo, viste, me quedo en shock, ¿no? Y él me dice, y él se reía. Me dice, sí, 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 la voy a ver. Ah, pero mirá cómo vuelan datos del moro. Eh, Andrés, escuché una cosa. Hablanos desde tu lugar. Sí. Contanos un poco cómo es tu mundo, cómo ves el mundo de hoy. El chabón le acaba de contar una anécdota de que no, porque yo una vez sorté algo y se lo ganó un novidente y le dije, ah, lo vas a ver. Y ahora el pelotudo lo repite y dice, che, a ver, contame cómo ves la vida. Bien, del moro, bien. Por recién cuando arrancamos el programa decía, yo no veo, no veo con, no tenés vista. No, y si no ve, no tiene vista, corazón. Es como, no veo, no veo, no siento el ano. Escuchar el mundo, tu manera de percibir el mundo, tu manera de sentir el mundo. Otra vez, la musiquita del piano. ¡La musiquita del piano! Me encanta porque en este capítulo trataron de también dar así como lástima, decir, no, qué triste, no ve. Pero el chabón este, Andy, se llama, se la revanca, quedó como un capo. Como que no vine a pasar lástima, vine a quedar como un capo. Y ahora van a ver por qué. Ahora vamos a juzgar, escuchá por 50 mil pesos. En el capítulo este dijo, escuchá como 70 veces. No sé si se olvidó que era ciego y pensó que era sordo o qué, pero le dijo, escuchá, pero 20 veces mínimo. Con Charlie tengo una historia. Si lo ven, lo ando buscando, me encantaría. Nunca lo viste, nunca lo conociste. ¡Ay, Dios, el mono! Ya la segunda vez que le pregunta, nunca lo viste, nunca lo conociste. Bueno, igual, a ver, vamos a ponernos un poquitito serios. Yo también me equivocaría, banda de DS, le hubiera preguntado 70 veces ya, ¿lo viste, lo podés ver? ¿Viste esto, viste lo otro? Pues sí, repelotudo. Soy más cuadrado que una KGT, no sé de qué, me estoy quejando. Bueno, Andy, escuchame una cosa. Otra vez con el escuchame una cosa, boludo. ¡Es ciego los sordos, sos bobo! La venís rompiendo, hermano, porque vas a jugar ahora por 100.000 pesos. Bien. Y este aplauso es para vos. Disfrutá esta energía que es para vos, ¿eh? Qué lindo que te aplaudan, ¿no? Y la verdad que... Ya en el teatro nos ha pasado de decir aplausos muy lindos y siempre... No me pongan la musiquita del piano, por favor. No me pongan la musiquita del piano, porque el chabón está contando que hace teatro, se fue a Nueva York a hacer teatro un año, que juega al tenis, que tiene la pija re grande y es ciego. Y yo soy un pelotudo que tengo todos los sentidos, pero lo máximo que hice fue sentar el culo en la computadora, prender el micrófono y ponerme a hablar pelotudeces. Yo doy lástima, carajo. Ay, Dios, este programa. Este año, 2019, ¿qué día de la semana cayó el primero de enero? Escuchá como camino. Escuchá como camino. Porque no me puede ver porque sos ciego. Ah, no, sos ciego. Ah, pensé que eras sordo. Vamos, escuchá, escuchá. No, 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 les voy a recopilar todas las partes en las que el moro dice escuchá. Porque literal fueron una banda, loco. No puedo creer que dijo tantas veces escuchá. Escuchame. Bueno, escúchame, Andy. Escuchame una cosa. Escuchá. Yo te pido que escuches algo. Bueno, Andy, escuchame una cosa. Escuchá como camino. Me iba a morir de los nervios yo. Escuchá. Escuchame. Bueno, escúchame. Esta hermana, escuchá. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá. Escucha bien. Andy, escuchame. Escucha, señor. Estirá la mano. Estirá tu mano. Tu respu... Eh, despacito que lo va a tirar a la mierda a Andy. Se arma acá la cachondo hermite de rompemos el culo del moro. Bueno, capítulo 2. Desde el moro mordiéndose los labios. Capítulo 1. La primera parte, ahora está la segunda. ¿Podemos hacer una serie entera más larga que Harry Potter con esto? Bueno, igual me cae re piola del moro, tipo, cuando se piola. A mí me gusta, todo me dice, no, es un pelotudo. A mí me gusta, a veces mete la pata, pero como todo, ¿viste? Yo soy mucho de meter la pata, la rodilla, la zapatilla, hasta la ver... Bueno, vamos a ver, me dijeron que fueron dos cavernícolas a jugar en lo del moro, vamos a ver. La pregunta, en qué se juegan, eh, es la siguiente, vamos. La verdad no tengo ni idea, así que creo que voy a tirar un manotazo al comodín para ver si puedo inclinarme por una opción. Va a utilizar entonces el 50-50, dos opciones que son incorrectas, se van a eliminar a la cuenta de 3, 2, 1, ahí vamos. Cantante o diputado. Bueno, una pavada, usate el 50-50, papá, te eliminaron dos, te quedó cantante o diputado, que es o cantante o diputade. Bueno, vamos a intentar a ver si mi mujer tiene idea, me puede dar alguna pista. ¿Te jugás el tercer comodín de esta etapa? Sí. ¿De pie, por favor, María Laura? Bueno, acá está, acá confío plenamente en que la mujer va a decir, es cantante, ¿qué vivís en una lata, corazón? ¿Saliste de la caja de TR-100? ¿Hace cuánto que no salís afuera y ves el sol, pelotudo? Tengo ni idea, ni idea, pero podría decir diputado. No le hagas caso, por eso no es bueno casarse, muchachos, vamos, la soltería, vamos, no es bueno casarse, porque después pasan estas cosas y se van a divorciar, seguramente se van a divorciar si responde eso. Pablo Londra, un diputado, muchas gracias. Muchas gracias, así como mordiéndose los dientes, como diciendo, estás re pelotudo, ¿cómo no va a conocer el Paulito? Por 100.000 estamos jugando, ¿a qué se dedica? La chabona esa te está cagando de risa. Me voy a jugar, le voy a hacer caso a mi mujer, y voy a decir que es la opción de, es diputado. Última palabra. Última palabra. ¿Pero qué viven en una caverna, muchachos? ¡Son cavernícola, ustedes dos! Tipo, te preguntaron de qué color es el caballo blanco de San Martín, le preguntaste a tu mujer, amor, a ver, ¿vos qué piensás? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Y la pelotuda dijo, y no sé, por lo que yo recuerdo en la foto de la primaria, cuando veía la fotito, es negro. Él dijo, le voy a hacer caso a mi mujer, el caballo blanco de San Martín es negro. ¿Por qué escuchás tango todo el día? Me recalenté. La pregunta es la siguiente, Dana, para vos. ¿Cómo se llama la canción de Maluma que comienza diciendo, apenas sale el sol y tú te vas corriendo? A, amigos con derechos, B, mala mía, C, felices los cuatro, D, vivir bailando. La canción A, amigos con derechos, última palabra. No, 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 y no, y no, que, pero... Se quiere matar, seguramente tenía algún problema y dijeron, vamos a traerla de esta, vamos a ser, pasa lástima. Y le erró en la tercera pregunta. Mirá en la cara. Dana, pero qué pelotuda. Y te tengo que decir que tu respuesta es incorrecta. Eras feliz de los cuatro. ¡Guau, vas a ser feliz de los cuatro! ¡Y te pongo el cuatro! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Tu viejo se agarra la cabeza, pobrecito, semejante viaje aparte. Ayer, ayer, antes de ayer, estuvimos escuchando la otra canción, Amigo con Derecho, que nada que ver. Está re caliente el viejo, la va a recagar a palo en el auto. Y bueno, gente, esto fue el video de hoy, esto fue lo que me pasaron y lo que yo encontré. Y dije, bueno, vamos a hacer la segunda parte porque me rompieron la bola, la repidieron. Y en todos los videos me dicen, che, flaco, tené la voz igualita a Gonzalo Fonseca. Y yo digo, ¿dónde? Decime vos, ¿en qué parte? Me tienen repodrido con ese tema. Espero que les haya gustado esta mierda y bueno, vamos a ser feliz, felices los cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!